San Agustín San Agustín San Agustín San Agustín San Agustín San Agustín Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fuiste y has sido para mi el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fuiste y has sido para mi el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fuiste y has sido para mi el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción, bonita canción María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Si estoy viviendo por ti Por ti Andrés Cepeda, Dios te bendiga Viva Colombia, gracias Viva Leona, gracias Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Pues conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Y el amor Lindo, que las cosas que dice Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti He prometido Que te he de olvidar Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu caprillo Si yo sé Es a mí A quien querer No podrás Ser feliz con ninguno Otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor No podrás No podrás Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, sabes Gracias Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás Verás que hermoso Verás que hermoso Que siempre Que siempre te amaré Que siempre te amaré Un triste sueño Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor ¡Suscríbete al canal! Tú llegaste justo Cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme Ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? Qué cosas tiene el amor Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? 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 ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento En que te vi partir La, 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 la La, 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 la La, 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 la Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que ya también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más Bravo Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esa orquesta maravillosa Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que ya también se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender No puedes ver Qué final, qué final maestro, ¿qué? Maravilloso ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.